Soy el doctor Romeo, científico y emprendedor, me gustan las matemáticas y las ciencias un montón. Me apasiona cuando resto sueño con multiplicar, dividir es mi deporte, te lo puedo yo mostrar. Con la química y la física monto un río que es genial, no me sobran las fracciones ni tampoco el preguntar. A mis libros ecuaciones con mucha dificultad. Doctor Romeo, doctor Romeo, yo con tus libros casi siempre me mareo. Eres un sabio, sensacional, y amado es tutto, divertido y especial. Doctor Romeo, doctor Romeo, tú sí te sabes casi siempre la lección. Y nos cuentas con detalle el cantar esta canción. Con los números me preparo un potaje esencial, elevándome como un cubo o un incógnito a encontrar. Yo con Einstein a Ronaldo puedo muy bien comparar, para mí un buen golazo es ponerme a estudiar. Galileo o Da Vinci juegan en mi alineación, con Copérnico, con Newton yo me entreno un montón. Con Copérnico, con Newton yo me entreno un montón. Doctor Romeo, doctor Romeo, yo con tus libros casi siempre me mareo. Eres un sabio, sensacional, y amado es tutto, divertido y especial. Doctor Romeo, doctor Romeo, tú sí te sabes casi siempre la lección. Y nos cuentas con detalle el cantar esta canción. Si tú quieres ser un sabio, no te olvides de estudiar, pues a muchos en la vida quizás podrás ayudar. Me fascina el misterio de poderme encontrar, con inventos y mejoras que tú podrás alcanzar. Con inventos y mejoras que tú podrás alcanzar. Doctor Romeo, doctor Romeo, yo con tus libros casi siempre me mareo. Eres un sabio, sensacional, y amado es tutto, divertido y especial. Doctor Romeo, doctor Romeo, tú sí te sabes casi siempre la lección. Y nos cuentas con detalle el cantar esta canción. Doctor Romeo, doctor Romeo,Բsou pék Something muy malar. Desde ahora hasta ahora hasta ahora hasta ahora hasta ahora hasta ahora hasta ahora. Gracias.